No a la infidelidad, es lo que coincidimos todos. Tenemos para ustedes información en vivo. A ver, esto es tremendo con esta alerta informativa porque ¿Qué ha pasado en un colegio, en el Callao, en el primer puerto? Un estudiante, un menor, ha empezado a emitir ciertos comunicados en las redes sociales indicando de que iba a llegar a su institución educativa pero para atacar a balazos, para desencadenar una balacera ante sus amigos, ante sus docentes, ante el personal administrativo pero porque lo que estoy indicando es que a propósito del bullying están los pantallazos, ¿no? Lo tenemos en los pantallazos para un poquito ahondar en este tema y decirles a ustedes qué fue en realidad lo que pasó en donde dice, colegio Dora Mayer, odio este colegio dice uno de los mensajes, tremendo, ¿sá? Sus profesores, la escuela es horrible, estoy harto del trato que tengo en este colegio y el día lunes, si fueran ustedes, no iría ojo con eso, es muy fuerte el día lunes, si fueran ustedes, no iría al colegio Dora Mayer mataría a todos y la directora es, bueno, le pone unos calificativos pide un montón de plata para nada este lunes voy a atentar, dice, ¿no? contra todos, estoy harto del pagarán y del bullying es uno de los pantallazos que sale y que han atribuido los propios padres de familia han atribuido este pantallazo a quien es la autoría a un alumno entonces es tremendo no sé si tenemos otro para revisar son durísimos, ¿ah? son durísimos este de Twitter, por ejemplo en donde hay una serie de calificativos sumamente gruesos, ¿no? pero ahí está diciendo padecerán, ¿no? el colegio Dora oficial ahora, nosotros hemos enviado a nuestra compañera Rosa María Cabrera para que se reúna con los padres para que busque un testimonio en el colegio ¿qué es lo que está pasando? ¿alumno de qué grado sería? ¿a quién se le está atribuyendo concretamente esto? lo cuenta muchísimo mejor Rosa Cabrera que ya está en el lugar y tiene algunos detalles alcances en exclusiva sobre este caso que es escalofriante recordemos lo que se ha vivido en Estados Unidos cuantas tragedias que esperemos que acá jamás nunca se replique Rosa, bienvenida claro que sí buenos días, Julio nos encontramos en estos momentos en el colegio Dora María aquí en la urbanización San José en El Callao y estamos viendo a la policía que ha llegado a prácticamente revisar cada uno de los maletines de las mochilas de los niños además también serenazgo ¿por qué? porque toda la urbanización San José los padres de familia están aterrados temen de que ocurra tal como tú dijiste un uso parecido a lo que pasa en Estados Unidos el niño este pequeño que sería según lo que indica la directora de primaria ha empezado a renasar diciendo que va a quemar el colegio que va a linchar a los otros niños que después a la directora también le tiene bronca que dice que le han hecho mucho bullying que está cansado sin embargo no podríamos afirmar ella tampoco lo dice tal cual no podríamos afirmar que ese niño sea el que está colocando esos comentarios en redes sociales etiquetando al colegio podría ser cualquier persona que prácticamente toma la identidad del pequeño para poder justamente hacer ese tipo de amenaza queremos conversar con la directora para que nos pueda explicar el respeto también y quizás tiene alguna de las declaraciones de los padres de familia ¿no? que es lo que dicen hace un momento nada más conversamos con una de las señoras y nos dice que está muy asustada ella teme que a su hijito que es sexto de primaria también le puede ocurrir algo parecido de que vengan y empiecen a disparar entonces queremos ingresar también a la oficina de la directora porque vemos que acá hay estudiantes de 10, 12 años 13 justo ese niño posiblemente sea un niño de sexto grado de primaria y ya va a empezar a la dirección aterrados también vamos a la directora recorrer un poco los salones los pasillos y queremos conocer el testimonio de la directora para que nos pueda explicar pero también conversar con ella a ver si nos puede atender un momento la directora a ver nos vamos a explicar te acompañamos porque se trataría entonces de un menor de primaria de primaria quien ha mandado estos mensajes llenos de odio de calificativos es lo que están indicando los padres claro hay que ser muy cautelosos hay que ver de quien viene esta cuenta quien estaría detrás la policía también está que es un caso que ya llegó a la policía y Rosa ha llegado hasta la dirección que es lo que te dicen ahí Rosa a ver me parece que la directora está hablando con los padres de familia hasta ahí está está Rosa la vamos a ver en breve está dando algunas declaraciones a los padres que han llegado hasta la dirección obviamente pues digamos hartos de esto y de alguna manera pidiendo aplicación queremos escucharla Rosa acerca del micro directamente entendemos que está ahí atendiendo pero vamos a escucharla y vamos a de acá también a hacerle una pregunta los padres del caído nos escriben que esto es una locura absoluta a ver que dice la directora que mencionaba en este mensaje son demasiado demorizantes pero los maestros los padres tenemos que dar la atractividad a los niños y a los jóvenes para que puedan estudiar porque tampoco podemos suspender las labores ya que no hay nada completo más que caminaza pero sí nos ha hecho preocupar y como tal pues hemos tomado las medidas que corresponden de acuerdo a la mano bueno ahí está la directora diciendo que le has hecho preocupar el dato pero como no le vas a preocupar obviamente que sí si están diciendo que van a atentar contra maestros y alumnos a ver ojo con lo que está pasando en el primer puerto en esta institución educativa con estos mensajes por favor no olvidar lo que ha pasado en los Estados Unidos en Texas con estas reales masacres en academias en institutos acá no puede pasar no podemos permitir que eso pase y que haya un precedente de esto la policía está ahí vamos a volver en breve con la directora del plantel tenemos más en estudios con Mari y con René